oh dios no ahora yo tengo problemas con los restaurantes yo siempre pensando que estas cosas de aquí eran negras pero aparentemente no esto es sucio una cosa que a mí no me gusta hacer mucho mi gente es limpiar bueno aquí le gusta en verdad pero lo que sí me encanta hacer es ver a persona limpiando tiene como algo de terapia algo satisfactorio así que eso es lo que vamos a ver hoy dios mío miren y cuánto divino polvo la verdad es que me pregunto si debería hacer esto por aquí por mi casa lo quiero saber si tengo tanto polvo también y masa pero todo el polvo del mundo estaba aquí adentro era adiós pero no lo puedo negar las ganas de hacerlo yo mismo no me faltan la verdad creo que hasta la luz se le fue demasiado polvo en esta máquina señores los tiempos están demasiado modernos siempre cuando uno piensa que no pueden haber más inventos en esta vida vienen y sacan uno nuevo de verdad que una de las cosas más geniales que he visto así uno sabe si hay polvo no hay polvo y lo quita y que perfecto quiero una quick clean aquí vamos a hacerlo rápido que estás donde hacen estas frituras aquí es que hacen las hamburguesas que tanto nos gustan y hay que mantenerlo limpio pronto que es lo que le echa alguna clase de aceite seguro vamos allá perfección dios mío perfección a no sé ustedes pero a mí me encanta a mí no me gusta aunque la verdad es que se me quitan como las ganas de comer hamburguesas viendo esto eso lo digo ahora pero luego vuelvo a mcdonald's me como toda la hamburguesa que encuentre definitivamente un profesional en su trabajo me encanta 10 de 10 para este amigo con los pelos de gato aquí siempre me ha encantado hacer esto tenía unos gatos en mi casa porque mi suegra se fue de vacaciones y me encanta simplemente quitar esto uy 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 bien bien sucio pero esos son los mejores resultados cuando estás así sucio siempre mi parte favorita está cuando le tiran el champú ojo miren esto un antes y un después por favor aquí perfección esto es que creo que una de esas pulidoras para limpiar y miren cuál era el color en realidad adiós ni siquiera quiero saber dónde era que estaba limpiando y miren por más que le da más sucio les sale a esto adiós mío creo que no hay nada más satisfactorio en esta vida que limpiar cosas con presión de agua miren esto como ya dije anterior hasta el alma te la limpian con esto ojalá yo que vinieran con una de estas y me le den a mis problemas con toda fuerza adiós magnífico excelente perfección ya no tengo más palabras pero perfecto simplemente ah no yo no lo limpiaría pero sí me gustaría verte limpiando lo como 20 años sin limpiarlo seguro aunque químico que le tiramos esto el champú supongo y creo que ahora vienen con alta presión vamos allá siempre es simplemente satisfactorio esta cosa hasta el alma te limpia literalmente miren a lo fácil que se lleva todo aquí no sé cómo se sienten ustedes mi gente pero a mí esto me satisface demasiado oh dios mío miren esto a mi madre pero de verdad quién era que se bañaba aquí dios mío mínimo tenía como 20 años abandonado bueno limpiecito quedó pero yo de todos modos como que no me volvería a bañar aquí porque amiguita aunque está bien que me gusta ver a personas limpiando pero no lo hagas a propósito qué clase de magia negra es que tiene esta aspiradora y solamente me pregunto cuánto vale dónde la consigo quiero una y la quiero ahora mismo dígame alguna vez habían visto algo tan genial con razón ella tiró esto aquí con tanta confianza hasta yo lo hago a ver qué inventamos aquí nuevamente como cuando uno va a hacer su trabajito aquí delante en el baño o dios una explosión como cuando comes carne de cerdo no me tomen en serio por favor mi gente no me tomen en serio no me digan que estos son zapatos nuevamente como cuánto 20 años usando esto y nunca lo limpiaron y jugaban en lodo literalmente será bueno a ver si podemos adivinar qué clase de zapatos son soniditos muy asmr voy a decir padre santo creo que son unos chisys y en qué bendito monte fue que ese amigo se metió padre santo ok aquí un poquito de champú espuma lo que sea esto bueno pero este amigo también tiene como demasiada paciencia adelantamos con todo ok literal parecen como si fuera nuevo wow aunque sí creo que unos zapatos nuevos hubieran salido más barato que hacer todo este trabajo como que qué asco que el inalcanzable para una limpieza porque se escuchaban despacio mi modo que se escuchen despacio pero dime cómo no se va a escuchar despacio suerte tiene esta persona que se escuchaba algo los hermosos que han tenido el peor destino creo estos de aquí nosotros los técnicos sufrimos y ustedes disfrutan bueno yo no en este caso no disfruto la verdad es que no me importa amigo yo no uso esto más me gustó esta neverita que ya tiene coca cola con todo muy estético todo muy con flow no aquí pero esta coca cola con leche no se la bebo a nadie no gracias aunque bueno cuando viene a ver yo soy ignorante mi gente déjeme saber debajo en los comentarios si esto sabe bien lo debería probar no sé pero la amiga tiene talento para limpiar la voy a contratar para que venga a mi casa pero que deje su coca cola con leche en su casa esta técnica es lo más satisfactorio que han visto aquí vamos miren esto va aquí a toda velocidad para adentro y lo va dando aquí un tractor o lo que sea algo con mucha fuerza y ahora no vamos a poner del otro lado creo ahora vamos corriendo para el otro lado o miren esto oh dios mío que perfección excúseme mi gente pero yo necesito una repetición de esto aquí lo más magnífico lo más majestuoso que hemos visto hoy 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 esto que es es como un tapón se va a todo el lago puedo decir muchas cosas ahora mismo como cuando uno va al baño por ejemplo pero la pregunta es porque esto empezó como tan tarde me encanta el sonido 100% y aquí definitivamente había más agua de lo que yo pensaba tiene como dos minutos aquí bajando esto voy a tener que adelantarlo no tiene fin el vídeo holy satisfying o sea como divinamente satisfactorio trabajo en equipo aquí ok tengo que admitir de verdad 100% satisfactorio y eficiente perfecto supuestamente la mejor manera de limpiar la gente definitivamente inventa demasiado pero bueno si funciona funciona single musician o sea un músico soltero cuatro años duró aquí se nota que estaba soltero el amigo como rayos esto es posible bueno si ya tu departamento tu casa es tan pequeña como que uno no puede tener tanta divinas cosas aunque esas no son cosas esto es basura creo que si no me equivoco esta es alguna clase de enfermedad a muchas personas que le da depresiones le pasa esto y gracias a dios hay amigos como estos que los ayudan y los sacan de esto porque por su propia fuerza no lo logran más simplemente quiero ver cómo se ve el resultado final ya qué episodio de cuál anime fue este con la musiquita y todo como que da esa vibra no reduce speed bajar la velocidad vamos a limpiar esto nunca había visto alguien limpiándolo y miren qué bien la limpieza no es mi pasión mi gente pero definitivamente me gustaría hacerlo también muy bien muy bien parece como si fuera nuevo nuevamente presión literal ni siquiera entiendo como rayos esto es posible solamente espero que esto sea un calzado y no una casa porque como no llegue a estos extremos dios mío satisfacción pura nuevamente voy a tener que comprar una de estas máquinas para andar por las calles por aquí de mi vecindad limpiando cosas de gratis simplemente por la satisfacción aunque bueno si agarro y grabo vídeos solo tener satisfacción y quizás un poquito de dinero la gente viéndolo también hay que pensar como un empresario como cuántos años creen sin limpiar lo único que me pregunto es esto como que se fue demasiado fácil ni siquiera quiero saber qué era lo que no 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 ni siquiera lo voy a pensar nunca pasó aquí vive una mujer un poco mayor ella necesita ayuda bueno de verdad que mis respetos más grandes para estas personas que hacen estos trabajos parece como si fuera una rasuradora aquí lo que está quedando todo está fuera mi parte menos preferida pero está quedando todo bien y bueno esta es la música original por eso si me ven bailando es por eso wow wow déjenme a mí también ok solamente espero amiguito que hayas apagado la luz de lo contrario es rape o no sería más fácil si la luz está apagada quitar estos dos tornillos y bueno quizás lo estoy pensando demasiado algunas personas como que lo toman de verdad como un hobby esto de limpiar no no me digan que ya le voy a poner todos estos líquidos diferentes que estamos viendo aquí que ahora toca fuego polvo y polvo no no esta amiga yo creo que va a comer aquí será literal comer vamos a comer toda la familia de tan limpio que va a estar esto más higiénico que todo en mi casa creo va a quedar seguimos aquí miren el fuego la nieve bueno la nieve en verdad ya pasó con todo ese polvo que le metió a esto aquí y aquí el rosado ahorita ni siquiera baja este inodoro de tantas divinas cosas que le metimos aquí miren 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 tiene que ir sacando creo ajá gracias gracias por nada de verdad que creo que el vídeo más innecesario que he visto en toda mi vida para abajo vamos y todavía siguen los líquidos diferentes dios mío bueno este vídeo parece que no tiene fin así que adelantamos el celular aquí ajá esto ya me he pasado y unos a lo más satisfactorio de esta divina vida padre mío adiós miren qué perfección también esta partecita de aquí a donde uno entra el cargador siempre me encantado esto a interesante parece que tiene una de estas cositas de presión de aire a ver qué inventamos aquí esto es sucio lo que no es como una esponja es como una esponja así no me pregunten por qué pero me gustaría estar donde está este amigo ahora mismo y sacarla yo mismo y aquí lo vemos resultado final todo limpiecito y hay que entrar a esponjas nuevas supongo este si me gusta vamos allá amiguito se verá que el invierno a mí no me gusta no me gusta el frío para nada pero cosas como estas sí que me gusta en verdad me estoy dando cuenta que sí me gusta limpiar pero creo que es ocasional algunas cosas que me gustan y otras no a limpiar el carro como rayos es que hacen esto pero ni nuevo de casa había mejor este carrito creo como esto es posible padre santo que clase de productos de líquidos es que usan estas personas que empiecen a venderlos y se van a volver ricos literalmente bueno lo digo desde ahora este carrito nunca se ha visto mejor ni siquiera cuando se hizo nuevo creo pero es un completo que le vamos a dar guau simplemente me hubiera gustado no sea un resultado final para uno ver no le dan todo el gusto a uno y luego lo dejan con el mismo gusto aunque creo que hoy no vuelvo a comer bueno que lo limpie que lo limpie y lamentablemente no puedo ver este vídeo ver el mío voy a tener que hacerlo deseenme deseenme suerte por favor bueno pero miren qué bien quedó luego de ok este está a perfección la verdad es que no me molestaría si tuviera que ver esto todo el día saludos muy especiales a anca a pastor hernández a esmeralda y esteban como siempre espero que les haya gustado el vídeo por aquí pueden ver más hablamos en el próximo y